Y las lluvias en Kenia también han provocado decenas de muertos. En las últimas horas, la rotura de una presa ha arrasado un poblado entero cerca de la capital, Nairobi. Más de 185.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. Cuenta como al abrir la puerta de su casa, entró el agua y terminó derribando la vivienda y arrastrando a su familia. La rotura de una presa deja 45 muertos en las últimas horas en Kenia. A esta mujer, la corriente le arrancó de los brazos a su hija pequeña que perdió la vida. Muchos vecinos fueron sorprendidos por el agua que entró en sus casas por la noche, como este hombre que perdió la conciencia y cuando la recuperó, dice, estaba enganchado a un árbol a kilómetros de su vivienda. Este es uno de los rescates que ha llevado a cabo durante la noche la Cruz Roja. Un camión lleno de personas se hundió, recuerda este hombre, ante sus ojos cuando la carretera se convirtió en un río. Identificar los cadáveres, dice el ayudante del sheriff, está siendo un desafío. El presidente kenyata, William Ruto, anuncia un gabinete de crisis para analizar el impacto que el cambio climático está teniendo para los habitantes de su país. Las inundaciones se han repetido en varias ocasiones desde marzo, dejando ya más de 75 muertos y al menos 185 personas desplazadas de sus hogares.